Yo la vi caminando a todos sofocando y no me pude contener Le dije si cocina igual como camina de eso yo quiero comer Me mira como extraña pero no me engaña yo se que quiere también La jalo por el brazo me dice vete al paso pero ya yo voy a cien Yo le dije ven 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 Yo se que quieres tambien ven 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 Eso yo quiero comer ay ven papi ven ven pégate Es evidente que tú me quieres comer tienes hambre y en la cara se te ve Aquí decido yo como es que lo vamos a hacer dale con calma acomódate en la silla Con un número, ve, párate en la fila Pero tranquilo que yo no tengo prisa Tu velocidad solo me provoca risa Bailando yo la paso bien En la pista puedo ser tu rehen Voy a hacer que te sienta en el Edén Si quieres bailar entonces ven, ¿a qué? Bailando yo la paso bien En la pista puedo ser tu rehen Voy a hacer que te sienta en el Edén Si quieres bailar entonces ven Yo la vi caminando, a todos sofocando Y no me pude contener Le dije si cocina igual como camina De eso yo quiero comer Pues mira como extraña pero no me engaña Yo sé que quieres también La jalo por el brazo me dice Vete al paso pero ya yo voy a cien Y yo le dije Yo sé que quieres también Eso yo quiero comer Oye ven que se te ve que me lo quieres dar Ten cuidado la comida va a quemar De minutos faltan esos casitas Ve buscándote la nafe que te va a quedar sin Y yo solo cuento como una pandilla Tilla, 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 tilla La coaba está cara toma cojetilla Tilla, 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 tilla Dije que no quería porque tú te guía Guía, 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 guía Y ahora dice que esto está de maravilla Villa, 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 villa Yo le digo que pegamos y ellas se lo creen Y mentiras más mentiras pero se lo creen Dije que es la versión latina de la barbiken Ella cae en eso y yo le cierro su weekend Yo la vi caminando a todos sofocando Y no me pude contener Le dije si cocina igual como camina De eso yo quiero comer Me mira como extraña pero no me engaña Yo sé que quiere también La jalo por el brazo me dice Vete al paso pero ya yo voy a cien Y yo le dije Yo se que quiere también Caso yo quiero comer Caso yo quiero comer